Jumbo pegó duro en la selección de boxeo en los Juegos Departamentales 2019. Ha finalizado el campeonato de boxeo de los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019 en el Coliseo de la Armada y en Channel Plus y el canal CNS Colombia registramos la buena actuación de los pegadores del municipio de Jumbo que se bañaron el oro en el boxeo de los Juegos Departamentales. Kevin Torres y Brandon Beltrán no solo tienen en común el amor por el deporte también los une su bandera, el boxeo y el deseo de darlo todo por el municipio de Jumbo. Ellos son medallistas dorados de la capital industrial de Colombia en el deporte de las narices chatas de los Juegos Departamentales. Muchas gracias. Gracias pues, algo que tenía que cumplir, unas metas por cumplir, una promesa que le hizo a Dios primeramente que todo y aquí se la sigo cumpliendo, la medalla ahorro para el municipio de Jumbo, para mi familia y para Dios principalmente que es el que me da la vida. Y es que cuando de ser campeones se trata no importa los obstáculos, los sacrificios y los esfuerzos son recompensados con la obtención de una medalla. Todo fue con mucho esfuerzo, lo hice por mi familia, por mi novia que me están esperando en la casa. Sí, es algo que llevaba esperando hace mucho, llevo entrenando mucho por este, lo conseguí gracias a Dios. Bien, muy bien, gracias a Dios, unos profesores excelentes que nos dan rendimiento todos los días y pues nosotros ponemos de nuestra parte para cada día dar lo mejor de nosotros y aquí está. El acompañamiento del Inderti ha sido fundamental en el proceso, brindándoles gran respaldo a los boxeadores para lograr sus objetivos. No, ellos nos han apoyado mucho, yo vivo siempre retiradito y me han dado para los pasajes, siempre me han colaborado en todo. ¿Cómo es esa historia de madrugar, ir a entrenar y comer la comida? Duro, duro, duro en la dieta, todo, que a veces no podemos comer por el peso y todo, pero todo es un esfuerzo en la vida y gracias a Dios pudimos ganar. ¡Suscríbete al canal!